¡Hey! ¿Qué tal a todos? Chicos, los voy a Masterar Coloco aquí con un nuevo gameplay Estamos en Escapa de la Bestia, chicos Chicos, quisiera sugerencias de la serie que tenía antes Les voy a dejar aquí el link de la descripción de la serie Se me instaló los mods y bueno Quiero que me ayuden con mods para poder hacer un poquito divertido Y poder un poquito hacer ya, subir series no solo Escapa de la Bestia Bueno, por el momento chicos, igual he estado trabajando en lo que es Subir variedad al canal y diario Así que bueno, ya falta 13 minutos para continuar con la bestia Así que esa bestia va a morir Así que ahorita, ahorita esperemos que nos salga bien esta partida Y esperemos que sea buena, buena, buena Así que bueno, en esa parte chicos Sí me gustaría que me ayuden bastante Y vamos, continuamos Dale, dale Sube, sube, sube No se ve nada, no se ve nada Y alguien está con una flecha ahí en la cabeza, no sé cómo A ver, a ver, dale, dale No veo nada, no veo nada, no veo nada Dale, espero que esta partida salga buena Dale, salta Por acá, por acá, por acá A ver, tranquilidad, tranquilidad Vamos, este mapa no lo conocemos de memoria Vamos, vamos, vamos Todavía quedan 13 corredores Dale, dale, la bestia está liberada Vamos chicos, vamos Que me trabo Vamos, subimos, subimos, subimos Espero que no venga Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta Todavía está 12, 12, 12 está cerca la bestia Dale No, 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 no A ver, a ver, tranquilidad Sube, 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 sube 9, 9, 9 La bestia está más cerca A ver, a ver, no No quiero morir A ver, dale Vamos, 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 vamos Dale, salta Salta Dale, vamos Vamos, vamos Lo pasamos de una Lo pasamos de una, chicos Vamos A ver, con tranquilidad Ay A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, ya me estás ganando tranquilidad Sé que tú eres rápido y pro A ver, vamos Dale, dale, dale Sube, sube Vamos Está terminando la bala en lava Quedan cuatro corredores Por favor, quedan cuatro corredores Vamos, vamos Tres Tres, vamos Vamos, vamos, chicos Vamos, si llegamos y llegamos Estamos solitos, solitos Lo logré, dicen ahí Vamos Vamos, están tres Vamos, vamos a llegar Ya vamos a llegar Esta partida quedando épica Quedan dos, quedan dos Quedan dos, quedan dos Estamos dos nada más Y uno El último sobreviviente Vamos, 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 vamos A ver, dale Coge, coge todo Coge todo, coge todo Dale, esa bestia va a morir Va a morir, va a morir Vamos, vamos al otro Vamos al otro Dale, dale, dale No sé si estará cerca Está 38, 37 La bestia A ver, coge, coge Nos ponemos, nos ponemos todo No vamos a dejarle nada A la bestia porque Nos va a matar Así que bueno Nos está saliendo Súper épica Vamos, vamos, vamos Vamos a salir de aquí Vamos, al comienzo Vamos, vamos Vamos al inicio de la mapa Vamos a buscar la bestia Esta es a 24 Dale, dale Vamos Creo que va a salir buena Esta partida Y ya tengo título Para el video, chicos Vamos, dale, dale, dale Si lo mato Si lo mata Se va a llamar La partida Del último sobreviviente Vamos Vamos, estamos En estadio 20 Están ahí los Los que ya han muerto Los espectadores Eso también es lo malo Digo, chicos Los que ya murieron Siguen ahí Bueno La bestia, la bestia Falta 13 13, dale, dale, dale ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? A ver, a ver, a ver ¿Qué me estoy diciendo? A ver, tranquilo, tranquilo Esta impaciencia, chicos Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ocho, ocho? Diez Once por aquí arriba Creo que está Vamos Ah, dale, dale ¿Qué está? Dale, dale, dale Quémele, quémele, quémele Corre, corre, corre Persíguele, persíguele A ver, tranquilidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ven, ven para acá No me esté saltando a mí A ver, a ver, a ver Que me saltes de un lado Para otro Vas a morir, vas a morir Vas a morir, vas a morir Vamos Vamos, chicos Esta partida estuvo buena Excelente estuvo esta partida, chicos En verdad me gustó bastantísimo Como les digo Si estás viendo esta partida Y te gustó Dale like Suscríbete Y me puedes ayudar, chicos Como les digo Quiero sugerencias para mi serie Y les voy a dejar ahí el link En la descripción Para que Podemos igual Hacerles Es con la versión 1.5.2 Y mientras tanto ganamos No importa Cogimos todo En verdad Esta partida me salió súper bien Como les digo Muchos me preguntan Hunger Games ¿Por qué no juego? El hecho es que está Lag Y no puedo darles algo Que va laggeando Entonces Lo único que me coge bien Hasta ahora es el escapa de la bestia Pero como les digo También quiero subir las series De Minecraft Que tenía antes Y como una serie En especial tengo la casa todavía Y quiero dejar el link ahí Para que ustedes me puedan ayudar Con mods Es la versión 1.5.2 Muchos me preguntan Si es premium No es premium Esto es un launcher Que me bajé Como les digo No tengo dinero Para todavía comprarme la esa Pero mientras tanto Podemos disfrutar eso Ya cuando tenga Y pueda comprarme Mi primer Minecraft Entonces será Mi puerta para mí Vamos a la siguiente partida 1 Dale Juega Esa va a morir Como les digo Chicos Muchísimas gracias Por ese apoyo Por el constante mensajes En Facebook Hay muchos chicos Que me están mandando mensajes Y que me ayuden A ver Tranquilos Vamos 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 Dale 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 A ver Para los que me preguntan Cual es la versión De este juego Es la siguiente 1.7.9 Este no corre Para 1.5.2 El server Así que bueno Para la serie que quiero Es así A ver Salta Tranquilidad Bueno Por el momento Estamos yendo súper bien Este rato No voy a No voy a tratar de morir Así que vamos 84 es a la bestia Vamos a saltar de aquí Vamos A ver Dale Vamos Vamos Dale Sigue adelante Dale Dos Vamos 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 Con tranquilidad Una Dos Y Tres Dale 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 Estamos súper bien Aquí falta Vamos 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 Tranquilidad 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 La bestia todavía está muy lejos Así que bueno Con tranquilidad Vamos a saltar Dale Bueno es un poquito tenso chicos A ver que está siguiendo de atrás Así que bueno Vamos 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 Como les digo Me gustaría jugar con ustedes Me gustaría que se vaya Y la bestia ha muerto Y por qué murió la bestia Yo quería pasar esto todo No No A mi no me gusta Vamos a A votar Vamos a quemar Todo y todo esto Dale 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 Y que dice No puede encontrarse Ok Chicos Lo voy a hacer en breve corte Y vemos otro Bueno chicos Continuamos Hice un breve corte ahí Y bueno Vamos a Con la última partida De escape de la bestia Y bueno Me gustaría Como les digo Y les vuelvo a repetir Mi chicos El link está abajo De mi anterior serie De minecraft Y me gustaría Que me recomienden mods Es para la versión 1.5 Moto2 Y dale Dale Espero que me salga Súper bien Esta partida Vamos 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 no Ya mucho he practicado Para estar aquí Vamos 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 Dale Dale con todo Vamos Con tranquilidad Sale Sale La bestia todavía está lejos Dale Salta 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 Con tranquilidad El otro ya está por allá adelante Vamos vamos Saben llevar todo Así que vamos Tenemos que ir inmediatamente Dale 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 Vamos Salta salta Vamos Vamos No 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 La bestia todavía está lejos Vamos vamos Es un poco difícil pasar ese parkour Así que espero que la bestia se demore Vamos 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 Como digo vamos vamos chicos Vean el mismo va a comenzar el partido Brasil Chile No me lo quiero perder Así que bueno Un saludo para cada uno de ustedes Por mi parte quiero que gane Chile Así que bueno Apoyo en constante Chile Gane o pierda Saben que es una gran selección Y que San Paolo Ha trabajado mucho en eso Así que Saludos para los chilenos Espero que ganen Y no quiero perder el partido Así que no quiero estenderla Así que vamos rápido Vamos rápido Eh perdón chicos Es que mucha la fiebre del mundial A nosotros nos tiene Así que bueno Espero que igual Después se suba esto Y pueda No sé si se subirá ya Cuando se acabe el partido O no sé Pero bueno Espero que se suba pronto Eh Y si ganó o perdió Bueno chicos Solo hay que meterle fuerza Y Y dejaron en claro El alto de la latinoamerica Y Sudamérica y todo Vamos 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 Ahorita como estoy concentrado en eso También de una vez Dale 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 Y si me equivoco Y hablo Hablo Cochinada Perdónenme chicos Perdónenme En verdad Ah Va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Y están tres ahí Van a llevar Si me sigue llevando todo Dale 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 A ver tranquilidad Tranquilidad No me vas a ganar Me vas a ganar Dale 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 Coge coge Vamos a buscar Y te voy a llevar todo Dale dale Lo que avance Lo que avance Dale dale Coge 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 Dale dale Tenemos Ya dejamos eso ahí Listo Porque ya tenemos todo esto Eso Eh vamos 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 a ir al comienzo Si toma un arquito Para que te pueda servir de algo Si quiera Vamos vamos al comienzo Sacamos esto Y vamos a ver Siempre se oculta Alguien ahí atrás Para en vez de poder pasarlo Así que bueno Eh vamos ya Está matando a la bestia Listo chicos Como les digo Muchísimas gracias Por su apoyo Espero que les guste Y como les digo El link está ahí El link de la serie Que tenía anterior Y quiero editarla Para que ustedes me puedan ayudar En verdad A ver sacamos esto Eh en verdad Quiero que me puedan dar mods Eh sugerencias De 1.5.2 Y para que pueda ser más bonito Y me pueda Eh como les digo En Minecraft Series Tal vez no sé mucho Pero me gustaría aprender Igual como escapa de la bestia Tuve que aprenderlo igual Para poderle pasar Y bueno Me están saliendo bien las partidas Chicos Eh el partido va a comenzar Y hasta pronto chicos Gracias Gracias